Bueno, finalmente se desarrollaron las PASO, sin ningún tipo de inconveniente, con una bastante convocatoria. El gobierno temía en algún momento determinado que no fuera, como había desalentado el sistema de primarias abiertas, lo consideraba costoso, lo consideraba demasiado poco convocante y demás. Tenía miedo de que finalmente fuera poca gente a votar y esto terminara siendo el voto de la militancia, ya sea kirchnerista de izquierda o de lo que fuera, de los candidatos, de la gente que va a votar seguro porque tiene una pertenencia política y los independientes no lo hicieron. Finalmente no fue toda la cantidad que se esperaba, pero hubo un 73% que fue un voto importante. Hubo un apoyo casi inesperado por su magnitud de parte del gobierno. El gobierno tenía confianza en un respaldo, pero en el interior, por ejemplo, de la mano del radicalismo, en muchas candidaturas. Y de la mano de algunos triunfos de Cambiemos o de triunfos donde la gente en realidad no gana Cambiemos, pero le castiga a algunos candidatos, sobre todo de origen peronista. Este fue el caso de Alberto Rodríguez Sá en San Luis, donde la gente le votó en contra con Mario Poggi, un dirigente de San Luis que era ladero de Rodríguez Sá que después dejó de serlo y lo enfrentó. Fue realmente sorpresiva también la derrota de Schiaretti en Córdoba, ganándole Valdazzi. Algunos, los que conocen más de política, dicen mirá Schiaretti, quería ser presidente en el 2019 y terminó ganándole un exárbitro. Bueno, son chicanas de la política. La cuestión es que la gente ahí realmente votó en contra del sistema peronista de De La Sota, evidentemente, por lo menos en la legislativa. Y en Santa Fe, por eso digo, este es un voto prestado al gobierno, en realidad, me parece, porque también la forma de votar de la gente hizo que en Santa Fe el gobernante Partido Socialista obtuviera el tercer lugar, nada menos. Entonces, y ganara en suma de puntos Agustín Rossi, un hombre del kirchnerismo, un kirchnerismo que en la provincia de Buenos Aires no tuvo el resultado esperado. A ver, no estoy diciendo que el kirchnerismo no haya tenido una gran votación con Cristina de Kirchner, Fernanda de Kirchner, en la provincia de Buenos Aires. Pero la verdad que se esperaba mucho más y que se esperaba que el respaldo a Cristina fuera muy superior. Un empate técnico como el que ocurrió en 34% de los votos, aunque desde el gobierno están diciendo que seguramente Cristina pueda obtener dos o tres puntos más y ganar, esto lo decía Esteban Bullrich, habrá que ver después del recuento, en el recuento definitivo que tendrá lugar en 15 días, cómo se confirma eso. Pero lo que se esperaba para un liderazgo de acá 2019 era una victoria contundente de Cristina que no ocurrió. Sobre todo se centralizó la votación a Cristina de Kirchner en el gran Buenos Aires y no tanto en la provincia de Buenos Aires. Como sea, son todos resultados que favorecieron al gobierno porque la gente criticó mucho al peronismo tradicional. No me puedo olvidar de, por supuesto, los candidatos principales a senadores, los más atractivos. Masa cosechó, Sergio Masa, por un país cosechó nada más que el 15% de los votos. Y Randazzo, que venía a ser la versión resucitada, digamos, del peronismo y del Partido Justicialista, obtuvo casi 6% nada más. Quedó todo muy fragmentado. ¿El peronismo podrá construir con Cristina algo? ¿Cristina lo dejará? ¿Construir al peronismo tendrá que revitalizarse de alguna manera? Y el gobierno, ¿qué va a hacer con este respaldo? Porque esto es lo que más le importa a todos nosotros. Si el gobierno considera que estos apoyos, si se quiere transitorios, estos apoyos se consolidan con la gestión de gobierno. Me da la impresión que en este caso, dadas las equivocaciones del gobierno en muchos aspectos, sobre todo en la situación económica, fue más producto de votar contra el poder constituido del peronismo y contra lo que fue en los 12 años del kirchnerismo, que por un aval a Mauricio Macri. De todas maneras, dada la situación, esto también se habla o deja abierta una posibilidad de una reelección para 2019 del presidente Macri. Y la verdad que consolida la figura de María Eugenia Vidal, que en la provincia de Buenos Aires remontó ella toda una campaña poniendo su presencia y defendiendo los candidatos. A lo que voy concretamente es, cuando se acabe el enojo con los gobiernos anteriores y se vuelva a revalidar la gestión de gobierno, Macri va a tener que seguir o va a tener que tratar de hacer las cosas bien para que esto continúe en este respaldo. Sobre todo porque tienen poco tiempo. En octubre, cualquier especulación en la que saquen menos votos, esta política tan cruel, le va a decir ¿pero cómo sacaste menos votos que en las PASO? Cuestión que hubo un gesto importante del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que hoy mismo dio el primer gesto político importante de lo que debería ser la actitud del gobierno. Y dijo que la reforma laboral no saldrá si no es con el consenso del poder legislativo y del diálogo con todos los sectores. Esto es lo que va a tener que hacer el gobierno. Si el gobierno no entiende que tiene un poder prestado, lo digo respetuosamente, pero con el apoyo de otras alianzas, de otras fuerzas y de la ciudadanía que lo apoya, si no entiende este apoyo y entiende esto como una señal de que puede hacer lo que quiera, la verdad se va a equivocar fuertemente. Gracias. 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 Gracias.